Hola queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal, welcome to my channel, yo soy Lucho González, I am Lucho González y bueno, en el video de hoy, no se graba bien cuando digo hola queridos suscriptores, pero bueno, nada, es culpa de la grabadora bueno, en el video de hoy, ya les dije al mediodía que no iba a haber este, no podíamos continuar con la historia pero les dije que tal vez grababa, eh, tal vez grababa, y si, tengo ganas de grabar, saben que tengo ganas de grabar o sea, dije, no, capaz que no grabo, pero si, como no, como obviamente hacemos doble video por día, excepto mañana viernes que no puedo, ya lo saben, lo vuelvo a repetir por enésima vez para los que nos enteraron eeeeh, bueno, como hay doble video por día y yo quiero cumplir con eso, vamos a continuar o sea, no vamos a continuar con esto, que sería, esperen, banquen un toque no vamos a continuar con Descarabajo Botón porque obviamente me faltan 7 estrellas para desbloquearlo, ¿no? pero, eh, voy a desbloquearlo durante mañana, el sábado y el domingo, ya para el lunes, eh, debe, debe de estar así que, bueno, pero vamos a continuar con esto, con Hechizo de Amor, ¿ok? así que bueno, creo que hoy y mañana continuamos entonces con el Hechizo de Amor y a ver qué onda, ¿a quién le gusta Lucho? mmm, veremos, a ver qué, qué, qué se rumorea por aquí, ¿no? patio, ve a almorzar, ¿al patio? ah, yo pensé que al comedor íbamos a almorzar, no al patio, bueno, en fin, nada ¿y qué? no hay nadie, me dejaron plantado no hay nadie, posta ¿qué me van a sacar fotos? cena al aire libre, qué bien gracias, soy Lucho, creo que te he visto por aquí Talbot Winger ya te conozco ¿también decidiste cenar afuera? aquí vengo a comer mi almuerzo cuando quiero estar solo, estás en mi territorio ¿qué carajo te pasa? o sea, que sos el perro que marca el territorio eh, no me voy a molestar acostúmbrate Talbot, el patio no te pertenece lo sé, vaya que te molestaste rápido no, sé, tengo carácter, ese es el tema me preguntaste qué estaba haciendo aquí pero, ¿qué haces tú aquí, además de comer tu almuerzo? primero, dime cómo lo haces ¿cómo es que te alejas de todos los problemas? está claro que sabes pasar desapercibido si apenas ahora nos estamos conociendo ¿pasar desapercibido? sí, parece que me conoces pero no soy del tipo que da consejos no quiero un consejo, quiero saber de dónde te escondes quizás deba pedirte uno prestado ¿un consejo prestado? bueno, a ver si ¡ah! ¿para qué te querés esconder? ¿por qué no quedes a la cara? no quiero a la cara, parece que ¡ahí va! eso ¡ay, qué cortito se va a hacer el capítulo! falta de energías absoluta ¿cómo te hacen gastar energías estos hijos de puta, eh? ¿te sientes solo cuando te escondes? y el tema es cuando uno se esconde obvio que que te quedas solo y te sentís solo ya te conté ya te conté donde me escondo ahora tú debes responder ¿por qué te estás escondiendo? no soporté todas las miradas durante el almuerzo soy la noticia de hoy no te has enterado ya me enteré y sí los rumores vuelan hace rato comenté que me sí hace rato comenté que me gustaba la atención que recibía por tener un amor platónico pero es abrumador en especial las preguntas de mis amigos son como los periodistas vieron que hasta que no tener este más información no paran, eh no te preguntaré nada menos mal gracias Talbot aunque bueno si viene la rueda de prensa la rueda de prensa, digo espera ¿a dónde vas? este podrá ser mi territorio pero por ahora esto escondite ay, gracias qué bueno uh, ya vienen a romper las pelotas no duró mucho este escondite tal vez deba probar en la sala de artefactos ¿cuál? ¿a que no subí nunca? escuché que iba rumbo a la sala de artefactos así que ¿listo, no? ahí voy ¿dónde carajo? acá, ¿no? a ver ¿es acá? me alegro de haberte encontrado Lucho Talbot me contó cómo te ah Talbot me contó cómo que te has sí Talbot me contó cómo ah, perdón de cualquiera ¿cómo lo agregue yo? Talbot me contó que te has estado escondiendo en el patio con mis tasolas cuando llegué ahí ya te habías ido ¿conoces bien a Talbot? no sé si alguien conoce bien a Talbot pero sí conozco casi todos en Hogwarts ¿por qué Talbot me contaría sobre sus escondites y le va a contar a todos el que estoy ahí? y claro, o sea creo que estaba preocupado por ti Talbot es más sensible de lo que aparenta ¿estás almorzando otra vez? sí, por supuesto no, es el mismo es para ti eh es para ti es para ti Penny pensé que si alguien venía a buscarme serías tú ¿lo ves? siempre piensas en los demás tu amor platónico tendría suerte de ser tu pareja a una cita ¿una cita? ¿con mi amor platónico? ¿te volviste loca, Penny? para nada escuché lo que ocurrió esta mañana siento lo que ocurrió Snap leyendo tu nota y todo eso pero podría ser para algo bueno ¿a qué te refieres? déjame decirte algo sé exactamente qué decirte para sacarte de tu escondite a ver ay escucha el discurso motivacional tres horas tres horas tu discurso motivacional eh querida Penny bueno no chicos lo vamos a dejar por acá porque de verdad que después a la madrugada tengo que hacer este la tengo que hacer la escena final del discurso motivacional entonces si quieren lo hago en la madrugada no tengo ningún problema pero eh pero bueno nada bueno si podríamos hacerlo así que a la madrugada hago la la escena del discurso motivacional y ya así que bueno que explote todo debería tirar mi almuerzo no si verás escrito tu nota en el pizarrón la habrías borrado fácilmente no es peor o sea si lo escribo en el pizarrón lo ven todos bueno en fin no no tengo más energías no no puedo continuar a ver podré recorrer la escuela y ganarme energías pregunto si puedo si 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 puedo 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 ah el lobo ya no está lobo está si está vamos a jugar al bosque mientras el lobo no está les cantaban esos de chicos a mi si me rompía las pelotas con esa canción de niños las pelotas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Volvamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!